Las enfermedades más comunes en los hombres. Contrario a lo que todos piensan el sexo débil no es el femenino sino el masculino. Ya que este género es más vulnerable a infecciones con lo cual me refiero a que los hombres se enferman más que las mujeres. A continuación les mostraré las 4 enfermedades más comunes en los hombres. Número 1. Hipertensión. Uno de cada tres adultos tiene hipertensión. Por cada mujer, hay dos varones que la presentan. La hipertensión aumenta el riesgo de miocardio, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal. Número 2. Gota. Esta es una inflamación de las articulaciones que se deben a la formación de microcristales de una sal de ácido úrico. Número 3. Balanitis. Es la inflamación del glande, el prepucio y el surco balanoprepucial. Su origen puede ser múltiple, pero se presenta con mayor regularidad a causa de estreptococos. Número 4. Disfunción eréctil. Casi todos los hombres algunas veces experimentan una dificultad para lograr o mantener una erección. Otra desventaja en cuestión de salud de ser hombre es que viven menos, ya que las mujeres tienen tazas más bajas de enfermedades del corazón. Es decir, que la que las mujeres tienen tazas más bajas de enfermedad, ya que las mujeres tienen tazas más bajas de enfermedad. Gracias.